Música Un grupo de 24 estudiantes de 6 universidades chilenas viajaron a Arequipa, Perú con el apoyo del Consejo Minero de Chile para participar en la primera edición del Congreso Internacional de Estudiantes de Minería, CIEMIN. La jornada se efectuó en el marco de Perú MIN, Convención Minera, evento minero más importante de Perú. Los estudiantes provenientes de las universidades de Chile, Católica, de Santiago, Atacama y Antofagasta se reunieron en Arequipa con estudiantes de diferentes escuelas de minería del mundo, con profesionales y empresas del sector minero. Sobre su experiencia en este encuentro, los estudiantes opinaron lo siguiente. Nos encontramos las 6 universidades que tienen las escuelas de mina en Chile. Nos ha servido mucho para compartir entre nosotros y también para compartir con los chicos de acá, de Perú. Ha sido muy gratificante porque uno se perfecciona, además de lo que aprende la universidad y lo que aprende las prácticas, con esta una mirada extranjera que le da otro enfoque. Es una realidad que hay una escasez de profesionales tanto en Chile como en Perú, entonces los compañeros hoy se han visto la necesidad de salir afuera a buscar profesionales. Es importante que nosotros con nuestros pares planteemos esta necesidad de hacer un futuro porque nosotros en el día de mañana vamos a liderar la industria y va a ser un problema que nos va a quejar a nosotros mismos. En Chile, en conjunto con Perú, tenemos el 20% de minería. Tenemos que crear lazos sí o sí entre nosotros para poder seguir creciendo. Los estudiantes explicaron que uno de los objetivos de este viaje a Perú Min apunta a que todas las escuelas de minas puedan lograr congregarse para un evento más importante y están pensando en replicarlo en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!